¿Qué es Compliance? Seguramente durante este tiempo habrás escuchado y con más frecuencia la palabra Compliance y te preguntarás ¿qué es Compliance y para qué sirve? Soy Susana Rojasilva, soy Master en Corporate Compliance y soy docente y quiero invitarte a formar parte del Diplomado en Compliance y Gobierno Corporativo Sostenible de la Universidad Iberoamericana. Este programa hace énfasis en la importancia de la implementación de programas de cumplimiento, en el aumento de riesgos a raíz del incremento del uso de la tecnología y centra su atención en factores sociales, medioambientales y de derechos humanos. Este diplomado está dirigido a personas que ejercen funciones de control interno, control de gestión, auditores, oficiales de cumplimiento, sujetos obligados y no obligados, entre otros. Por lo que te invito a que te unas a este diplomado que la UNIVE te ofrece y al final de este video te dejamos los canales de comunicación para más información.